Muy buenas, os traigo una buenísima noticia a todos los fans del manga y es que el personaje por excelencia del manga es Naruto personaje que nació en 1997 a través de un manga ilustrado que ha vendido más de 200 millones de ejemplares alrededor del mundo y que posteriormente en 2002 se dio a conocer masivamente en una serie de televisión que tuvo 220 episodios posteriormente en 2007 se hizo una secuela de esa serie llamada Shippuden que también ha tenido muchísimos episodios, de hecho creo que sigue activa a día de hoy yo personalmente vi algún capítulo de Naruto pero no lo sigo actualmente y sé que ha tenido 10 películas de animación ahora lo que se anuncia es Naruto en acción real es decir, un Naruto de carne y hueso veremos como se va aconteciendo este hecho bastante curioso veremos si lo hacen bien, si lo hacen mal, si tendremos que engañarles si no, el hecho es que Lionsgate ha confirmado que Michael Grassi será el director de esta adaptación a la acción real del personaje más mítico del mundo del manga, sin duda así que si quieres estar al tanto sobre fechas y demás informaciones sobre esta adaptación de Naruto a la gran pantalla en acción real en carne y hueso os podéis suscribir al canal si no lo habéis hecho abajo en la caja de descripción os dejo las últimas noticias que hemos dado acerca de cine y nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados y en la ultimísima hora en el universo pop news donde si no cretina nos vemos en el próximo vídeo, adiós